¡Suscríbete al canal! ¡Lárgate, joder! ¡Lárgate! Por supuesto no me voy a largar Pero esta vez ya no vas a poder encontrarme Te vas a quedar solo, solo tú y tú en los memorios internos Dormí Nada más Con sueño de su vida Y a los males que son dentro de la deslocar Es una consumación que piensa en la iglesia Hola Hola ¿Qué voz más sexy tienes? Gracias ¿Y qué la tienes? Digamos que soy Lo suficientemente mayorcita Como para saber ¿Qué hacer con un hombre? Vale, vale ¿Y cómo eres? Pues soy Eso no es lo que quería oír ¿Y qué es lo que querías oír? Quería que me digáis que... ¿Me queréis? Ya te lo hemos dicho, André No Me habéis dicho que también me queréis Vale Te queremos Te queremos Te queremos Sí, tampoco Me habéis dicho primero Pero no podemos Tú lo dijiste primero Porque yo siempre soy el primero de ti Ha llegado la hora Y el cielo debe continuará Gracias por ver el video Gracias por ver el video